Atención, vamos a las informaciones. Si usted no está vacunado contra la influenza, preste mucha atención. El Departamento de Salud se prepara para declarar una epidemia de influenza AH1N1 ante la gran cantidad de muertes que han sido reportadas por este mortal virus desde mediados de agosto. Ya son 11 mil los casos reportados por contagio en toda la isla, por lo que no se descarta que la Secretaría de Salud determine una epidemia para la liberación de fondos federales que permiten tomar múltiples acciones, como la vacunación masiva en escuelas e iglesias sin la restricción de presentar resultados positivos de una prueba de laboratorio. Mientras, un brote de salmonella mantiene en alerta a las autoridades, ya que la mayoría de los infectados han tenido que ser hospitalizados porque la infección es altamente resistente a los antibióticos.